Date gusto con los deliciosos tacos de canasta. Prueba nuestra variedad de especialidades con el sabor que nos caracteriza, dando sabor desde el 2016. Te consentimos todos los martes tacos al 2x1. Nos ubicamos en el Boulevard Adolfo López Mateos en Comalcalco, de 9 de la mañana hasta agotar la canasta. Llámanos al 933-170-6857 y te lo entregamos en tu vehículo. Y para tu comodidad aceptamos pagos con tarjeta. Los tacos de canasta.